Durante el jueves y viernes de la Semana Santa, turistas nacionales y extranjeros vivieron el fervor religioso de Taxco, ciudad colonial de Guerrero, donde por más de ocho kilómetros, las angostas calles empedradas fueron el escenario para el paso de la procesión de los encruzados y de los cristos. Encruzados, ánimas, flagelados y encorvados, quienes cumplieron su penitencia como cada año, ocasionaron el desbordamiento de la fe, la devoción y el asombro entre los asistentes. Durante más de cuatrocientos años, Taxco ha mantenido la tradición de la Semana Santa, donde guerrerenses, turistas nacionales y extranjeros acuden para presenciar la escenificación de la Última Cena, el Abatorio de los Pies y la representación de Judas Iscariote en la iglesia de Santa Prisca, donde da inicio la procesión de prendimiento que concluye en la parroquia de San Nicolás. Entre olores a copal, oraciones y alabanzas, la fe se dejó sentir durante la procesión del santo entierro, donde feligreses, en su mayoría turistas, hicieron peticiones al Jesús llevado en un ataúd de cristal, que era acompañado por la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista, la Magdalena y Penitentes. Alrededor de la medianoche se realiza otra procesión, que es la del silencio, donde también participa la Virgen de los Dolores y devotos vestidos de negro. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.